A ver, a ver, a ver La cara, a ver No, no pinta un coño No pinta un coño Si no, no pinta No pinta Un besito, a ver Un besito, así, así Así, así, así Ya, ya, suéltalo No, 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 no La mano, la mano, la mano Sucio, güey Néstor, la gente la está Víctor Néstor Yo tengo a la izquierda En la izquierda, gire El siglo de los hermanos de Guilla El rey, el rey Oh, a ver Víctor Néstor ¿Y algo no es otra vez, eh? Para decirte sea, para No, no hubo ruido Lo veo tranquilo que todo Está corriendo a tu país ¿Qué pasa? Me tienen delirando, son las tres de la mañana y todavía lo voy a estar robando.